hola buenas tardes queridos amigos otra semana más como ya es por costumbre la segunda semana que hacemos pues este adelanto de lo que va a acontecer este fin de semana y recordar lo pasado lo de la semana pasada en cuanto a romería en cuanto a encuentros folclóricos en cuanto a esos acontecimientos donde volvemos a participar tanto yo como los demás compañeros que ahora mismo están pues en todos los sitios como es david avi servando canarion agustín pérez agustín cabrera y un servidor de ustedes juan josé oliva y el amigo manolo basó y el amigo manolo castro pulido también estamos todos liados para llevarles a ustedes lo que es el tema de nuestro acontecer de los fines de semana lo que es tema de romería tema de encuentros folclóricos lo todo lo que acontece como saben ustedes la semana pasada como yo le adelanté pues estamos las romerías de san antonio y también está una romería en valo del sagrado corazón donde fue una romería la verdad que es un barrio pequeñito pero es una romería que va menos no sé por qué el motivo va menos porque ustedes ven allí que ya nada más que tres carretas y y alguna que otra parrandita que va de estas que van por libres precisamente dos fueron por libres y dos fueron llamadas y yo noté este año que que faltaba algo en esa romería faltaba el calor humano faltaba gente las parrandas habían también dentro de lo que había las tres parrandas para lo que había porque la verdad fue la parranda de merito la pena fue la parranda pues también tuvo una parranda de más paloma estuvo la parranda de el amigo pedro allí men 6 y después los arrejuntas como digo yo una parranda donde estaba llanos prieto y estaban todos ahí claro que estas parrandas que van que van así por libres empieza con 1 2 y terminan con 6 o 7 8 10 pero bien y la verdad que le digo que fue un natal de canarias lo que es en valo más o menos aceptable no pero siempre diciendo que va menos estuvo hablando con el consejero y se lo dijo mira que esto va poquito que pasa y el medio dice hombre que lo que pasa es que siempre echando balones fuera no pero que la gente pues ya no son tan disponibles y diciendo cositas así pero notamos tan yo hablé con mucha gente allí donde me decían que claro que el problema está en que le tienen que ver tienen que sacar los permisos para llevar unas carretas para llevar un carro para llevar cualquier cosa ni ya saben permiso licencia no le dejan encender un prácticamente ya fuego porque tiene miedo que se pueda pasar algo me parece bien correcto si ven que si no cuidan pues entonces no hay nada pero la verdad que era una romería lo más que me gustó después fue cuando llegamos al al evento de de entregar lo que la ofrenda no allí pues cantaron tres canciones en la barran de chimesey el perro tres canciones la duna de más palomas y luego la barran de merita la pena que es del barrio pues yo unas cinco canciones la verdad que la gente y participó tenía ganas de fiesta la gente los que había y sabe lo que hay que en esta que ya se está mentalizando la gente es que durante la romería poca gente iban vestido de paisano casi todo vestido de canario y dentro de la del círculo del cauce de la romería poca gente iba vestida que se yo podía ir en todos los que iban allí iban 10 personas o 20 personas iban más vestido de paisano mezclados no quiere decir que la gente se va concienciando y pasaban poniendo nuestra ropa canaria ya todo el mundo vestido de canario y claro son las fiestas estas que yo digo las fiestas de barrios donde van los niños donde disfrutan los niños los abuelos los padres todo el mundo que son fiestas de familiares romerías familiares como digo yo pues nada el viernes pues el sábado precisamente ese mismo sábado por la mañana estuvimos estuve yo en el barrio san antonio donde también era la romería san antonio no era romería perdón fiesta canaria de san antonio una fiesta canaria delante de la sociedad san antonio allí estuvimos pues tres grupos porque te digo estuvimos porque estuvo la parranda del cilantro al cual yo pertenezco estuvo la parranda de la ulaga y estuvo la parranda la sal allí estuvimos tocando desde las 12 y media de la mañana que se abrió lo que era esa fiesta canaria hasta las 6 de la tarde donde la gente la gente disfrutó de todo lo que allí había comida canaria como era la garbanzada la paella que la paella no es canaria pero bueno dentro de todos los eventos siempre está ya la paella mezclada no papas arrugadas queso mojo que más muchísimas cosas más caro no no por casualidad no me no me acuerdo pero donde se pasó una noche natal de noche la verdad que estupenda yo la verdad que me gustó las tres parrandas que hubo allí me gustó la gente disfrutó que no importante porque la gente cuando vayas para disfrutar con los niños allí todo el mundo iban a comer le pusieron a precio asequible lo que era el tema de la comida para aquellos que iban foráneos no a las parrandas se le atendió muy bien a las parrandas le dieron cada uno su comida después de actuar o antes de actuar porque había algunas que pensaban a las tres y pico la tarde pues tenía que comer antes pero muy bien la verdad que sí estupendo la verdad que me gustó me gustó la tal de aquella canaria y de allí pues para que lo partimos la romería de balos pero también se hizo de la romería en el barrio los arenales también de san antonio de padova y virgen del carmen también fue según comentarios que me dijeron a mí fue una gran romería de esta romería de barrio no son romería de estas que son apoteósicas pero son romería de barrio y como no había mucho 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 que muchas romerías ese día pues la verdad que la gente pues fueron y fue una romería también que fueron unos cuatro grupos unos cuatro carros carretas carretas y después pues nada un cuerpo de baile también estuvo allí que son de los amigos del carrizal que estuvieron precisamente actuando con dos grupos estuvieron actuando con la parranda al vino y estuvieron actuando con la parranda staccato de la amiga anamador la verdad que según comentarios disfrutaron bien terminó de noche bastante avanzada y fue una gran romería esto fue lo que acontece al respecto a la semana pasada pues esta semana vienen las fiestas ya y hay una romería san juanera ya tenemos romería de san juan por todos los sitios esta semana pues va a ver la romería de san juan vamos a hablar por la ciudad de telde tenemos la romería de san juan en aruca tenemos la romería de san juan en tenteniguada en rincón tenteniguada tenemos también otra romería en moya pero esto es de san antonio todavía queda el resto de la romería de san antonio y después habrá mucho más romerías por ahí de san juan que seguro que van a estar en algunos barrios porque pero estas son casi él son las principales no la romería de telde de la romería de aruca en la romería de de enteniguada y san antonio que todavía que el resto como dije antes en moya en la de telde sé que me dijeron que iba a haber unos cuantos grupos como no creo que hay ocho carretas entonces quiere decir que todavía está bien está tirando no decay y grupos pues deberían de haber los mismos no espero que el concejal de deporte de perdón de festeo don juan martel pues haga saca adelante una buena romería la de aruca es espléndida siempre no tenemos que de mejorar lo que es aruca es aruca y eso sacan esa buena romería estupenda la romería de moya que vamos a decir de ella son romería san antonio moya es espléndida siempre su romería y esos encuentros musicales canarios siempre hacen un una buena acción un buen siempre por una como se dice el otro una buena escena y después pues a mí me toca y atenteniguada porque la parranda el cilantro vaya de enteniguada a tocar y al mismo tiempo pues grabaré algo algo si tengo tiempo si la parranda me deja porque esto uno tiene que estar más para la parranda que para otra cosa y voy a disfrutar de esa parranda de esa romería esa romería sale desde el rincón de tenteniguada desde del rincón a la punta arriba sale bajando toda la cartera del rincón y luego se incorpora abajo hasta la iglesia de tenteniguada ahí donde termina ahí donde se hace lo que es la entrega de la ofrenda la entrega de los cantos hacia el santo san juan ya poco me queda que decirle de lo que es este fin de semana simplemente es que ya esto usted ya está marchando sobre ruedas que vamos a disfrutar de todo lo que acontece y sólo me queda decir una cosa mañana viernes a las 20 30 horas hay una noche que yo grabo que la grabo y con los amigos y con seis parranda que se le llama noche de parranda eso lo vamos a hacer en los en la asociación de vecinos los arenales donde lleva a estar seis parranda con nada señores sólo por pasar la noche juntos ahí no nadie va a cobrar nada sino simplemente es tener una noche de parranda y donde vamos a estar precisamente las voy a enumerar si no se me cae ninguna atrás la parranda chimensei la parranda risco verde la parranda para ingenio la parranda el cilantro la parranda cilantro la parranda la ulaga y me queda una creo que es la parranda el vino no estoy ahora mismo pero bueno vamos a ver seis parrandas donde vamos a pasar una noche de canaridad y con la patita de cerdo con las papas arrugadas con el quesito con el vinito y a disfrutar de esa noche con las seis parranditas de de canarios pero bueno ahí no sólo toca el canario ahí vamos a tocar un parrandeo esto lo pueden ver ustedes lo pueden ver esto a través de de oliva recuente uno o juan josé oliva fienden fiesta canal 15 televisión también y todo lo demás el mando canarión o sea que vamos a estar una serie de páginas donde ustedes esto lo pueden ver yo se lo voy a llegar a partir del lunes ya seguro que van a tener todo esto para que ustedes puedan disfrutarlo amigos les esperamos en esta romería les esperamos en esta fin de semana canario a disfrutar a llarnos a la calle que ya el tiempo está mejorando amigos hasta la próxima semana que les vuelva a ver por aquí para anunciar lo mismo hablamos de lo mismo no lo mismo porque lo mismo la semana que viene viene otra romería ya pues nada un abrazo y hasta la semana que viene saludos que no lo mismo no lo mismo como me sucede a mí amad como me te olvidas a quien no le pasó que no te da que no te da ¡Gracias! 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 Mira, estamos aquí con nosotros que está toda la romería aquí ¡Gracias! 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 ¡No lo podés tampoco! ¡Sí! Gracias por ver el video.